saludos sufrido son bienvenidos a mi canal vamos con la segunda guía general de progreso en esta temporada 6 y aquí ya sí que va a ser igual para todos tengáis la expansión o no habéis llegado a nivel 60 por los mecanismos que habéis querido o siguiendo mi anterior y vamos a empezar a ver cómo llegaríamos a tormento 4 pero aquí quiero hacer una introducción aunque también va a estar incluido en la guía tormento 4 desde el punto de vista de blizzard es algo aspiracional no es algo que estén pensando que el 100% del público ni mucho menos lo pueda farmear y pensar que inclusive gente que nunca sube a 100 así que hay público muy variado en diablo 4 así que no tenéis que preocuparos si no llegáis rápido a tormento 4 desde tormento 1 tenéis disponible todo todo lo que hay en el juego solo con menos eficiencia por hora de juego pero bueno de todas formas si vais a una dificultad superior y no podéis hacer nada tampoco vais a ser eficientes da igual lo que hayáis subido de tormentos así que tened cuidado con esas cosas y en principio en tormento 3 se farmea muy muy bien todo lo que quieras sin ningún tipo de problema así que podéis aspirar primero a eso y ya con el tiempo y avanzando hasta tormento 4 aunque aquí voy a cubrir un poquito cómo sería todo que realmente la parte de 3 a t4 creo que va a ser obvia para todo el mundo una vez que esté en ese punto y bueno acabamos de llegar a 60 durante los últimos niveles has empezado a conseguir equipo bastante mejor ya que de 50 a 60 escala muy rápido después del objeto y lo tendrás ya más cercano así de 50 que es el máximo sin que te caigan objetos ancestrales que no van a caer demasiado todavía en tormento 1 que puedes tener suerte una cosa un pequeño truquito tened cuidado si os caen ancestrales muy muy rápido porque los ancestrales tienen un coste mayor para prepararlos así que siempre echarle un vistazo a ver lo que os va a costar no vaya a ser que no tengáis materiales para para coger esa arma tan golosa ancestral y meterle un poder templarla encantarla y si no vais a poder hacer ese tipo de cosas lo mismo es mejor guardarla en el alijo un tiempo lo digo no vayáis a hacer cometer locuras porque las piezas ancestrales tienen ya digo un coste mayor de preparación de materiales y recién 60 pues es que vayas algo justo bueno empieza aquí lo complicado así que lo ideal es hacer una pequeña preparación que la preparación básica la que comento aquí sería añadir templados a todas las piezas de esa resistencia elemental o armadura a piezas defensivas lo voy a añadir por si acaso alguien quiere seguir esa ruta daño general o según build si lo conoces muy bien las piezas ofensivas y utilidad velocidad movimiento en botas al menos ahora vas a tener disponible dos templados no como estaba en el ptr así que puedes meterle dos templados a todo y si te apetece pero bueno si no vas a maximizar en principio todavía con meterle uno estaría bien el más importante luego revisar que todas tengan rangos útiles a tu build los rangos legendarios aunque no sean los mejores si no los tienes incluso si quieres que van muy mal y no han salido algunos donde meter podrías plantearte aquí parar un momento hacer alguna mazmorra y conseguir ese raku que te falta si quieres o si no puedes ver primero cómo vas y hacerlo si te hace falta solo encantar estadísticas que sean muy malas por algo que sea útil general ya veces estadísticas que no valen de nada en tu build vida por segundo por ejemplo o alguna cosa de ese estilo y buscar simplemente armadura resistencias vida es extremadamente fácil o si no algún efecto ofensivo porque suele salir muy rápido por ejemplo de tu estadística principal sale facilísimo así que puedes intentar al menos encantar muy rápido no es buscar la estadística ideal es simplemente que no tenga estadísticas muy muy malas o que no valen de nada y que todo al menos valga de algo y luego hacer huecos a todo el equipo ya que ahora no pide prismas excepto los ancestrales ya añade estadística principal simplemente que es la tuya básicamente si no tienes palabras rónicas buenas si tienes alguna palabra rónica que te valga pues las puedes meter y en la joyería meter resistencias o armaduras según tus necesidades como siempre lo ven y también aquí aunque bueno es bastante obvio además quiero recordar que tu mayor problema entre los tormentos lo más probable es que sea defensivo si estás siguiendo una build en condiciones y no de daño así que tener cuidado con eso y priorizar bastante tener suficiente defensa porque cada tormento va a penalizar 250 armadura y 25% de todas las resistencias así que eso va a ir escalando 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 y haciendo la vida un poco imposible si no empezáis a prepararos para eso y por eso recomiendo que todas las clases empiecen los puntos de leyenda por el lateral que tiene armadura sólo empezar los primeros 20 puntos podéis ir por un lado que da más daño y por un lado que da un poco más de defensa yo siempre elegiría el daño el lado de la defensa aunque la guía que esté siguiendo diga lo que sea y luego ya más adelante si queréis lo rehacéis o bueno simplemente podéis quitar unos puntos enlazar por otro lado y quitar los otros pero empezaría siempre por ahí y vamos a hablar de la transición a tormento 1 esta es la más sencilla de todas y cualquiera que haya hecho las cosas bien ya ha sido esta preparación básica va a poder hacerla sin ningún problema ya que si no es que tú no funciona básicamente o bueno o te han ruseado directamente sin que tengas nada vale pues por la dificultad penitente sobre todo si vas a hacer mamorras de pesadilla porque depende los materiales si tienes materiales para entrar directamente a foso no haría falta hacer ninguna mamorra de pesadilla y de igual la dificultad que pongas y bueno simplemente sería pues si no tienes materiales hacer una mamorra de pesadilla para poder entrar directamente a foso 20 que es el que desbloquea tormento 1 y hacer y este foso ya cuenta como tormento 1 o sea ya te va a penalizar 250 armadura y 25% de resistencia respecto a lo que tú estás viendo en tu personaje y con esto habríamos desbloqueado la dificultad y hay un criterio que vamos a usar mucho aquí pero si ese foso no lo has hecho sobrado es decir sin morir a la primera sobramos de más de 5 o 6 minutos realmente no estás preparado para hacer cosas en el siguiente tormento así que plantea de si no me has hecho caso en cuanto a preparar el equipo prepararlo o si no vas a sufrir demasiado el foso vale está muy bien que te desbloquea la dificultad pero si vas a jugar tú solo sin que te lleven de camino de la mano ten cuidado porque tendría que haber sobrado mucho tiempo en ese foso 20 para que realmente puedas hacer actividades en el siguiente tormento luego pasaremos a la transición a tormento 2 en tormento 1 pues la verdad que ya tenemos las hordas infernales y la jerarquía de jefes de hecho lo tenemos todo disponible en el juego donde podemos por ejemplo cazar únicos o sacar cosas más concretas en las hordas pero no recomiendo hacer nada en esta dificultad si lo puedes evitar ya que tormento 2 rinde mucho más y tormento 2 es relativamente fácil de llegar así que yo creo que aquí no intentaría hacer ni hordas ni jerarquía de jefes para nada y lo que haría es hacer más morras de pesadilla hasta conseguir el coste de entrada de 5 fosos aproximadamente esto va a depender un poco de lo bueno que seas porque ahora han puesto que no saltas de 3 en 3 máximo puedes saltar hasta de 5 en 5 así que tal vez necesites alguno menos eso ya según como tú te veas puedes hacer entre 3 mamorras de pesadilla y 5 para sacar materiales para poder abrir luego los fosos si estás en grupo realmente sería la suma de todos así que probablemente tienes que hacer muy poquitos con hacer un par de mamorras si habéis hecho junto a lo anterior incluso a lo mejor ya tenéis casi materiales para abrir suficientes fosos ya que puedes abrir para todo el mundo pero bueno en principio hay que intentar tener un coste aproximadamente para 5 fosos y luego vas a sacar algo de tu cita así que puedes maximizar todo tu equipo y puedes repasar si quieres el equipo y prepararlo un poquito mejor especialmente si te han caído más 750 o te han caído algunos ancestras que te puedes poner puedes pasar por el proceso de siempre y luego sería hacer fosos de los más altos posibles si vas muy muy equipado va bien con una build correcta vas a hacer salto de 5 en 5 y si no pues ahora probablemente de 3 en 3 que es algo más estándar pero bueno por ejemplo podrías hacer estos fosos la idea es llegar a 35 que es el foso que desbloquea tormento 2 y si no puedes hacer saltos tan grandes pues puedes sacar más materiales si te hace falta haciendo mamorras de pesadilla etcétera etcétera aunque realmente si no puedes hacer saltos de a menos de 3 en 3 muy probablemente estar listo para tormento 2 y de nuevo lo recuerdo foso 35 te va a penalizar otro 25% de resistencia y 250 de armadura tenlo en cuenta y de nuevo de nuevo si no os ha sobrado tiempo bastante tiempo y no lo habéis hecho cómodo no estáis listos para tormento 2 darle una vuelta a la preparación del equipo luego tenemos la atención a tormento 3 aquí empieza la cosa a complicarse bastante bastante la mayoría de builds clases y gente no va a poder hacer esta transición directamente por lo que aquí voy a poner un poco un par de variantes en nuestro siento que digo foso 50 y se tiene una dificultad considerable ya que no sólo tenemos que completarlo de nuevo sino que tenemos que hacer los sobrados para que podamos hacer nuevo contenido en tormento 3 o lo valdrá de nada excepto que no se estén ruseando en cuyo caso no sé qué hacer siguiendo una guía vale si quieres que tu personaje build es suficientemente fuerte para saltar directamente también tormento 2 y irte a tormento 3 harías la versión pro y si no la versión casual que probablemente la caga yo incluso para la pro simplemente haríamos lo mismo conseguiríamos materiales para abrir varios fosos maximizamos el equipo con lo que nos haya salido y nos hallamos los fosos del tirón hasta llegar al 50 y listo hemos acabado estamos en tormento 3 la versión casual significa que esto no lo has podido hacer o lo has intentado y te has quedado en la 40 y poco o lo que sea en ese caso tenemos que mejorar nuestro personaje y tenemos cinco aspectos fundamentales en las que podemos mejorar el personaje una es actualizar todo el equipo así de 50 si no lo tienes ya o cambiarlo por equipo con mejores estadísticas simplemente puedes farmear más o buscar con formas más directas equipos ya sea en la infraciudad en las hordas o incluso bueno incluso podemos decir con los trueques o trueques de mercenarios vale y también con suerte puedes conseguir algunos ancestrales especialmente las armas te van a dar un empujo muy grande si de nuevo tienen materiales para prepararlas también puedes progresar en los niveles de leyenda consiguiendo nuevos glifos solo dos legendarios simplemente jugando y hasta nivel de leyenda 200 y poco según la build vas a tener ganancias muy muy grandes disponibles para ti luego ya se difumina un poco y daño no vas a ganar tanto a lo mejor sin que ganan más dureza pero bueno por eso me refiero esto es bastante no creo que un casual esté a leyenda 200 cuando esté intentando transicionar a tormento 3 estará muy por debajo de eso así que tiene un potencial de mejorar simplemente además si esto no tiene azar es jugar y matar cosas y terminarás ganando poder vale también maximizar todo el equipo a nivel 4 primero y luego a 8 incluso priorizando las piezas que más te ayuden según las estadísticas que necesites también puedes usar los materiales que hayas conseguido para buscar únicos de tu build en la jerarquía de jefes tormento 2 no es maravilloso una eficiencia de jerarquía de jefes pero se puede perfectamente está bien hacer rotaciones de en esta en este punto si os hace falta es una opción viable y seguro que vais a sacar relativamente rápido el único que buscáis prácticamente un par de rotaciones os sale cualquier único excepto los más raros de todos no hablo de míticos entre los únicos así que por ahí puede potenciar también la build y también podéis mejorar los grifos a nivel 46 ya que es una ganancia de año muy muy grande así que que ganar el rango extra y el poder extra que gana el legendario abajo es algo muy muy potente y esto se puede hacer haciendo el foso 49 y con mucha facilidad lo que pasa es que ya esto lo tenéis que hacer un poquito más adelante porque claro el foso 50 donde cambiamos aunque el salto de 49 a 50 es enorme por supuesto pero bueno si llegáis al foso 49 y estaréis listos para hacer como del 50 este aspecto va a cobrar muchísima importancia como comento aquí eso es una forma muy buena a farmear el 49 y sí que muchas clases build podrán farmear ese foso aunque no sean capaces de hacer el foso 50 bien o al menos lo harán pero sobrándole poco tiempo y por tanto no pueden estar en el siguiente tormento y bueno una vez que estemos listos lo veremos fácil sobre todo si estamos farmeando 49 llegar a un punto que digamos oye que ya lo estoy haciendo en cuatro minutos no demás venga me lanzo a la piscina te haces el 50 te lo quitas del medio y estarías en tormento 3 que es donde probablemente va a estar el muro más grande para todo el mundo y como digo no nos preocupemos no nos preocupemos que tormento 3 es un sitio donde si te quedas va a estar bastante bien va a ser normal que pases bastante tiempo aquí mientras vas progresando el personaje no hay ningún problema tormento 3 es muy rentable para farmear cualquier cosa que quieras farmear y mejorar muchísimo tu equipo incluso hasta el máximo de hecho quitando los glifos que lógicamente no los puedes subir a nivel 100 todo lo demás del juego se puede conseguir incluso en tormento 1 pero tardando muchísimo así que no hay problema por ahí y como comento tormento 4 no es algo que brisa espera que todo el mundo farme cómodamente vale y bueno las formas de progresar no han cambiado solo ahora va a ser mucho más probable que caigan ancestrales realmente y podemos seguir farmeando por ejemplo incluso foso 50 si vamos muy apretados en tormento 3 todavía foso 50 tiene la ventaja que tiene las probabilidades de tormento 3 pero está en el extremo más bajo y es muy facilito y la única diferencia que si vas a subir glifos todavía más a 46 lo ideal sería intentar llegar a menos a foso 54 donde podemos subir los glifos hasta el nivel 46 siempre con un 100% de mejora lo que nos va a dar bastante fluidez así que es un punto bastante bueno si puedes para pararte y farmear bastante ahí mientras alternas otras cosas por supuesto para poner tu personaje a tono para llegar a tormento 4 y como lista de trabajo pues lógicamente sería conseguir ancestrales o equipo muy bueno 750 seguir progresando los niveles de leyenda consiguiendo al final los 5 glifos y los 4 poderes legendarios cuando consigamos esto el paragon ya se difumina un poco en su poder pero llegar a esto en tormento 3 si no podéis avanzar sería un objetivo muy claro maximizar todo el equipo a nivel 8 y los ancestrales podrían llegar a 12 si incluso queréis seguir y todavía os falta poder también aquí ya sí que entraría muy muy fuerte hacer jerarquía de jefes si habéis llegado a tormento 3 y no habéis farmeado vuestros únicos es el momento para hacerlo porque os va a dar muy fácilmente ese empujón que os falta para poder llegar a tormento 4 incluso también los podéis intentar sacar ancestrales sí bueno lógicamente es otra fuente de poder es más difícil pero podéis hacerlo y luego mejorar los 5 glifos que ya habéis puesto a nivel 46 o incluso más allá ya que incluso podéis llegar a nivel 65 todos los glifos sin tener que transicionar a tormento 4 más de 65 ya se va a poner muy feo pero hasta 65 es razonable haciendo al final el foso 54 por ejemplo 64 perdona vale y bueno el objetivo es llegar al foso 65 por supuesto y hacer los sobrados y recuerdo como siempre que ese foso va a contar ya como el último tormento y tienen de nuevo una penalización adicional así que cuidado con eso y no meteros a lo loco porque si no vais muy sobrados seguramente vais a sufrir si no tenéis las resistencias y la armadura y bueno considerando que hayáis conseguido hacer ese foso sobrados como siempre comento son los de tiempo a la primera sin muertes o una muerte por mala suerte ya está no va a estar listos para tormento 4 y enhorabuena si conseguís llegar a tormento 4 porque como digo es algo que no va a estar disponible a todo el mundo realmente sobre todo los más casuales vamos a decir así pero incluso gente que juega bastante pero no muchísimo puede ser que se quede solo en tormento 3 y ya está es suficiente mientras no haya problemas de encontrar grupos que no deberían porque habrá muchos en tu misma situación no deberían preocuparte y puedes seguir progresando y buscando míticos incluso aquí no lo he nombrado como progreso porque es algo un poquito más complicado pero podéis seguir buscando eso o buscando runas de hecho a lo mejor añado algunas cosas más al lista para quien lo lea luego el texto pero bueno básicamente ya es buscar toda la forma de que tu personaje haga el máximo daño posible siguiendo lo más perfecta la build que estás siguiendo o que te has inventado y esperemos que te hayas inventado bien porque farmear tu aumento 4 no va a estar disponible probablemente para todas las builds las que tú quieras lógicamente tendrán que ser una de las mejores entre comillas tampoco que sea la primera pero sí que tendrás que jugar entre las 10 mejores builds de tu clase o una cosa del estilo y bueno con esto cerramos esta segunda parte de la guía de progreso para ayudaros a llegar a tormento 4 y nada nos vemos en la temporada 6